Gracias a los desarrollos que se vienen dando a través del Instituto Universitario de Rehabilitación en sinergia con la Escuela de Música y teniendo en cuenta a la Misión San Francisco como el eje de esta visita, pudimos tener al grupo Tetara Guazu que significa familia grande. Esta agrupación son niños y jóvenes de la zona de Pichanal que tienen unos desarrollos artísticos musicales con instrumentos autóctonos. Decidimos entonces que visitasen la universidad, que tuviesen la oportunidad de conocer un mundo diferente al entorno de ellos. La importancia de generar estos lazos tiene que ver con acciones previas que estamos realizando del Instituto Universitario de Rehabilitación y nos parece que dentro de esto los espacios saludables y valorar la reorganización comunitaria es reimportante y queremos seguir sosteniendo estos espacios como un modo de expresión cultural, como un modo de organización comunitaria y por otro lado un modo de la expresión de espacios saludables que tienen que ver con la organización comunitaria de los niños y de los adultos en una intervención conjunta. Lo más importante fue el encontrarnos artísticamente y en este caso fue el flautario de la universidad, agrupación que pertenece a la Escuela de Música, quien acompañó a estos jóvenes en la Basílica de San Francisco. Consideramos que vamos a tener muchos más encuentros culturales, artísticos y por otro lado otro tipo de acompañamiento que tiene que ver más con la salud, con la rehabilitación y a la vez de poder articular acciones conjuntas con salud pública, la universidad y la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.